¡Hola, ARMY! Prepárense para una historia que les hará reír a carcajadas y les dejará con ganas de más. Hoy les traigo una aventura épica protagonizada por nuestros queridos Junko Ok y Jimin de BTS. ¿Están listos para sumergirse en el caos y la diversión? Pues allá vamos. Imaginen la escena, un día soleado en medio de unas merecidas vacaciones de verano. Junko Ok y Jimin, nuestros idols favoritos, están disfrutando de un merecido descanso durante las grabaciones del programa Are You Sure. El ambiente es relajado, el sol brilla en lo alto y todo parece perfecto. Pero, oh, ARMY no tiene ni idea de lo que está a punto de suceder. Junko Ok, nuestro adorado Golden McNair, decide tomar una siesta. Después de todo, ¿quién no querría descansar un poco después de tantas aventuras? Se acomoda en su lugar favorito, cierra los ojos y se sumerge en un sueño profundo. Su rostro angelical refleja paz y tranquilidad. Oh, ¿no les dan ganas de acurrucarlo? Pero esperen, ¿qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Un avión? No, es Jimin sin camisa. Sí, lo han escuchado bien. Nuestro querido Chim Chim decide que es el momento perfecto para hacer una de sus travesuras. Con una sonrisa pícara en su rostro y un brillo travieso en sus ojos, se acerca sigilosamente a Junko Ok. ¿Qué tiene planeado? Oh, ARMY, prepárense porque esto se va a poner bueno. Jimin, en toda su gloria y sin camisa, repito, sin camisa, saca su teléfono y activa una alarma. Pero no cualquier alarma, ¿o no? Esta es una alarma muy especial, diseñada específicamente para despertar hasta la bella durmiente más profundamente dormida. Son, one, boom. De repente, el aire se llena con una sinfonía de, ¿insultos? Sí, han escuchado bien. La alarma de Jimin no es otra cosa que una avalancha de palabrotas y groserías que harían sonrojar hasta el más rudo de los marineros. ¿Pueden imaginarlo? Es como si todas las malas palabras del mundo se hubieran unido en un coro infernal para interrumpir el dulce sueño de Junko Ok. Ahora, imaginen la cara de nuestro pobre Junko Ok. Sus ojos se abren de golpe, grandes como platos. Su expresión es una mezcla de confusión, sorpresa y un poco de qué demonios está pasando aquí. Es como si hubiera sido transportado de un paraíso de ensueño a un concierto de rock pesado en cuestión de segundos. Pero esperen, la historia se pone aún mejor. Resulta que esta no es una alarma cualquiera con insultos aleatorios. O no, Jimin se ha superado a sí mismo esta vez. La voz detrás de esa sinfonía de palabrotas no es otra que la de la legendaria Kim So-mi, conocida cariñosamente como la maestra de los insultos. ¿Pueden creerlo? Es como si Jimin hubiera contratado a la mismísima reina de las groserías para despertar a Junko Ok. Ahora, para aquellos que no conozcan a Kim So-mi, permítanme ilustrarlos. Esta actriz es famosa por su habilidad para lanzar insultos como si fueran confeti en una fiesta. Tiene un repertorio tan amplio de palabrotas que podría hacer un diccionario entero. Imaginen esa voz, con toda su potencia y creatividad, resonando en los oídos de nuestro pobre Junko Ok. Es como recibir un baño de agua fría, pero en versión verbal. Por supuesto, el programa tuvo que censurar la mayoría de los insultos. No podemos tener a Armi aprendiendo nuevas palabras coloridas, ¿verdad? Así que en lugar de escuchar la sinfonía de groserías, los espectadores fueron bendecidos con el dulce canto de los pájaros y una melodía agradable. Pero no se dejen engañar, Armi. Sabemos lo que realmente estaba sucediendo detrás de esos sonidos inocentes. La reacción de Junko Ok es digna de un Oscar. Su cara pasa por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Primero, la sorpresa total. Sus ojos están tan abiertos que parecen querer salirse de sus órbitas. Luego, la confusión. Pueden ver cómo su cerebro intenta procesar lo que está escuchando. ¿Estoy soñando? Parece preguntarse. Después viene el shock. Es como si su mente estuviera gritando alerta roja. ¡Alerta hoja! Invasión de palabrotas. Y finalmente, la realización. Ese momento en que Junko Ok comprende que no, no está soñando. Y que sí, su querido amigo Jimin lo ha despertado de la manera más escandalosa posible. Su expresión en ese momento es impagable. Es una mezcla de no puedo creer que hayas hecho esto y voy a vengarme de ti, Park Jimin. Mientras tanto, Jimin está ahí, sin camisa, ya mencioné que está sin camisa, con una sonrisa de oreja a oreja. Parece un niño que acaba de hacer la travesura más grande de su vida. Y vaya que lo ha hecho. Su rostro es pura satisfacción, como si acabara de ganar la medalla de oro en las olimpiadas de las bromas pesadas. Pero esperen, hay más. La reacción de Junko Ok no se queda solo en su cara. O no, esto es un espectáculo completo. Primero intenta cubrirse los oídos, como si eso pudiera borrar lo que ya ha escuchado. Luego, en un movimiento digno de un ninja, intenta arrebatarle el teléfono a Jimin. Es una escena digna de una película de acción, con Junko Ok saltando y Jimin esquivando, todo mientras la alarma sigue sonando a todo volumen. Y aquí viene lo mejor, Jimin, en toda su gloria sin camisa, comienza a bailar al ritmo de los insultos. Sí, lo han oído bien. Está haciendo una coreografía improvisada con las groserías como banda sonora. Es como ver un baile contemporáneo, pero con un toque muy, muy peculiar. Sus movimientos son una mezcla de elegancia y comedia, como si estuviera en un show de Broadway, pero uno muy, muy extraño. Junko Ok, por su parte, no sabe si reír, llorar o unirse al baile. Es una montaña rusa de emociones. Pueden ver cómo lucha entre la indignación y las ganas de echarse a reír. Porque, seamos honestos, la situación es tan absurda que es imposible no encontrarla graciosa. Mientras todo esto sucede, el equipo de producción del programa está teniendo un día de campo. Las cámaras no paran de grabar, capturando cada segundo de esta locura. Pueden imaginar a los camarógrafos tratando de mantener la cámara estable mientras se mueren de risa. El director probablemente está pensando que acaba de conseguir el material para el episodio más viral de la historia de Are You Sure. Se ha convertido en un fenómeno. Cada episodio es una montaña rusa de emociones y risas, pero este, este es especial. Es como si hubieran tomado toda la locura y diversión de los episodios anteriores y la hubieran concentrado en estos pocos minutos de pura comedia. Ahora, imaginemos por un momento lo que pasó después de que las cámaras dejaron de grabar. ¿Pueden ver a Jungkook persiguiendo a Jimin por toda la casa de vacaciones? Jimin corriendo y riendo, todavía sin camisa, mientras Jungkook intenta alcanzarlo para su venganza. Probablemente terminaron en la piscina, creando un caos acuático digno de su propia serie de televisión. Y no olvidemos a los otros miembros de BTS. ¿Pueden imaginar sus reacciones cuando se enteraron de esto? Nam Hoon probablemente suspiró y murmuró algo sobre niños antes de echarse a reír. Jin seguramente preparó un festín de dad jokes inspirados en el incidente. Yoonghi, con su cara de póker, probablemente dijo algo como típico de Jimin antes de volver a su siesta. Oseok seguramente se unió al baile improvisado de Jimin, creando una coreografía aún más loca. Y Taehyung, bueno, Taehyung probablemente estaba planeando cómo superar esta broma en el próximo episodio. Pero volvamos a nuestros protagonistas. Jungkook y Jimin, el dúo dinámico, los hermanos del alma, los partners in crime. Esta broma es solo una muestra más de su increíble amistad. Porque, seamos honestos, solo puedes despertar a tu mejor amigo con una alarma llena de insultos si realmente lo quieres, ¿verdad? Su relación es como una montaña rusa, llena de altibajos, giros inesperados y momentos que te dejan sin aliento. Pero al final del día, siempre terminan riendo juntos. Es ese tipo de amistad que todos anhelamos, divertida, sincera y capaz de superar cualquier broma pesada. Y hablando de bromas pesadas, ¿se imaginan lo que Jungkook está planeando para su venganza? Conociendo a nuestro Golden Magnae, probablemente sea algo épico. Tal vez despierte a Jimin con un concierto improvisado de heavy metal a las 3 de la mañana. O quizás llene su habitación de peluches de conejo, recordándole a Jimin su apodo de conejito. Las posibilidades son infinitas, y conociendo a estos dos, seguramente será algo que nos hará reír hasta que nos duela el estómago. Pero más allá de las risas y las bromas, este incidente nos muestra algo muy importante, la autenticidad de BTS. Incluso en sus momentos de descanso, incluso cuando creen que nadie los está viendo, siguen siendo ellos mismos. Juguetones, divertidos y siempre listos para hacer reír a los demás. Es esa autenticidad la que los ha llevado a la cima del mundo del K-Pop y la que los mantiene allí. Y hablando de autenticidad, ¿no es refrescante ver a nuestros idols en situaciones tan cotidianas y divertidas? Lejos de los escenarios, las luces y el glamour, son solo dos amigos divirtiéndose. Es un recordatorio de que, al final del día, son personas como nosotros. Personas que disfrutan de una buena broma, que se ríen hasta que les duele el estómago y que valoran por encima de todo la amistad y los buenos momentos. Seguramente pasará a la historia como uno de los momentos más icónicos del programa. Pueden apostar a que los fans lo verán una y otra vez, analizando cada detalle, cada expresión, cada movimiento. Probablemente surgirán memes, GIFs y vídeos editados. Las redes sociales se inundarán de comentarios y teorías sobre qué insultos exactamente usó Kim So-Mi en esa alarma infernal. Y hablando de Kim So-Mi, ¿se imaginan su reacción al saber que su voz fue usada para despertar a uno de los idols más famosos del mundo? Probablemente esté en algún lugar, riéndose a carcajadas y sintiéndose orgullosa de haber contribuido a uno de los momentos más divertidos en la historia de BTS. Pero más allá de las risas y la diversión, este momento nos recuerda algo muy importante, la importancia de no tomarse la vida demasiado en serio. En un mundo donde a menudo nos presionamos para ser perfectos, para tener éxito en todo lo que hacemos, Jungkook y Jimin nos recuerdan que está bien relajarse, hacer el tonto y reírse de uno mismo. Este incidente también nos muestra el increíble vínculo que existe entre los miembros de BTS. A pesar de la fama, el éxito y la presión constante, siguen encontrando momentos para divertirse juntos, para ser simplemente amigos. Es un testimonio de su fuerza como grupo y como familia elegida. Y para los ARMY que están viendo esto, ¿no les hace sentir aún más cerca de sus idols? Ver estos momentos de autenticidad, estos destellos de su vida cotidiana, nos recuerda porque los amamos tanto. No solo por su música o su talento, sino por quienes son como personas. Así que la próxima vez que escuchen una alarma, tal vez se encuentren sonriendo y pensando en Jungkook o Kihimin. Tal vez incluso consideren cambiar su propia alarma por algo un poco más, creativo. Aunque tal vez sea mejor dejar los insultos a los profesionales como Kim So-mi. En conclusión, este momento aparentemente simple y divertido es mucho más que solo una broma entre amigos. Es un recordatorio de la autenticidad de BTS, de la fuerza de su amistad y de la importancia de encontrar alegría en los pequeños momentos de la vida. Es un testimonio de por qué BTS ha capturado los corazones de millones en todo el mundo. Así que, ARMY, la próxima vez que vean a Jungkook dormido o a Jimin sin camisa, recuerden, nunca se sabe que locura puede suceder a continuación. Y eso, precisamente, es lo que hace que ser fan de BTS sea una aventura tan emocionante y divertida. Y quién sabe, tal vez en el próximo episodio de Are You Sure. Veremos la venganza de Jungkook, o tal vez Jimin encuentre una forma aún más loca de despertar a sus compañeros. Una cosa es segura, seguiremos sintonizando, riendo y enamorándonos cada vez más de estos chicos increíbles que nos recuerdan constantemente que la vida es mejor cuando la vivimos con una sonrisa en el rostro y amigos que nos hacen reír hasta que nos duela el estómago. Así que, ARMY, mantengan sus ojos y oídos abiertos. Porque con BTS, y especialmente con Jungkook y Jimin, nunca se sabe que locura puede suceder a continuación. Y honestamente, ¿no es esa imprevisibilidad lo que hace que la vida, y ser fan de BTS, sea tan emocionante? ¡Gracias!